FASCINÓ A CHICOS Y GRANDES ALLÁ POR LA DÉCADA DE LOS NOVENTAS Street Fighter, el videojuego que unió a más de dos generaciones, creado por la compañía Capcom. Una leyenda de los videojuegos, mucho más que Resident Evil, llenó al mundo entero con las máquinas de videojuegos. Prácticamente en una cuadra del vecindario o manzana, existía al menos una sucursal llena de estas máquinas, hoy en día denominadas como Arcade, donde chicos y grandes jugaban incluso por horas. ¿Sabías que el fundador de esta grandiosa empresa fue hijo de un humilde herrero nacido en plena Segunda Guerra Mundial, tiempos adversos donde perdió a gran parte de su familia? Sin embargo, llegó a fundar Capcom, uno de sus icónicos videojuegos Street Fighter, que con esa versión de peleas callejeras con fascinantes personajes, generó millones en todo el mundo. Descubre cómo esta empresa alcanzó tan semejante éxito. Ahora esta empresa está por encima de compañías de creación de videojuegos como Nintendo, Sony, incluso Microsoft. Inmenso éxito del que goza hoy. Después de ser una de las compañías más odiadas de la industria, llegó al éxito indiscutible gracias a su investigación por los gustos del cliente y la osadía de internacionalizarse. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1940, ciudad de Kashihara, Japón. En una humilde vivienda de los barrios más bajos de la ciudad, se escuchó por la noche el llanto de un bebé. Este avisaba la llegada de un varón que se convertiría en un prodigioso empresario japonés, creador de una empresa que maravilló a chicos y grandes. Su nombre, Kenzo Tsujimoto. Este chico ayudó prontamente a su padre siendo un niño, pues ya a los 10 años era capaz de elaborar herraduras y herramientas de trabajo básicas, que para aquella época eran bastante útiles. Pero lamentablemente 6 años después, pierde a su padre y se vio obligado a dejar sus estudios de secundaria, para ingresar a trabajar por su cuenta para aportar a los gastos familiares. Kenzo Tsujimoto trabajó en una empresa fundidora a orillas de la ciudad. Pasaba horas laborando en este pesado trabajo. Después comenzó a trabajar con su tío en una empresa mayorista, donde se comercializaba pescado y mariscos de la región. Pero en solo 3 años su tío pierde este negocio, ya que debía mucho dinero a prestamistas. Kenzo Tsujimoto se vio obligado a no depender más de un empleo y decidió emprender en 1963, con 23 años, un negocio minorista de dulces. Este negocio de dulces, aunque no pareciera, sería la génesis de la empresa Capcom. Coméntanos cuál es tu videojuego favorito y si recuerdas algún videojuego de Capcom. Pues en este negocio se le ocurrió instalar una máquina de algodones de azúcar. Fue entonces cuando Kenzo Tsujimoto se asombró al ver cómo había una fila enorme de niños para comprar su algodón de azúcar. Pero no era tanto por la golosina en sí, sino por la experiencia de ver cómo se formaban las hebras de algodón de azúcar que se transformaba y se iba haciendo más grande, enrollado en un palito de madera. Fue una experiencia única. La mente del joven Tsujimoto vio congelarse el tiempo al ver la cara de asombro de los niños entusiastas de la creación de su algodón de azúcar. Entonces, Kenzo supo que tenía que crear algo para los niños. Algún otro producto que los mantuviera así de entretenidos y poder cobrar por ello, sin duda sería un rotundo éxito. Dos años después, Tsujimoto estaba vendiendo por todo el país dulces y algodones de azúcar, además de crear ya sus propias máquinas. Un día común de regreso a casa, pensando que ya había vendido mil unidades de su máquina de algodón, estaba convencido de que el entretenimiento de juegos crecería en el futuro. En julio de 1974, Tsujimoto, a sus 34 años con una fortuna ya en su bolsillo, siendo todo un hombre de negocios, firme y decidido, recluta ingenieros y programadores para su empresa de videojuegos. Entonces crea IPM, que se convirtió en IRM Corporation. En 1979, IRM cambió su nombre a Zambi en 1981. La compañía lanzó IPM Invaders y Capsule Invaders, bajo licencia de Taito. Se trataba de un videojuego de disparos donde tenías que sobrevivir sin que te quitaran tus defensas. Año de 1983, Julio 11. Con 43 años, Tsujimoto funda Capcom, solo como empresa de ventas de Zambi. En julio del mismo año, se lanzó el primer juego Lidl League de la compañía. En 1989, ambas compañías son fusionadas y son solo Capcom. Llegaría la década de los noventas y casi tres décadas después por fin alcanzaría el éxito rotundo. Street Fighter, el comienzo de un imperio de luchas clandestinas. Hoy, con dificultad, alguien no sabrá de qué va esta peculiar historia de luchas y combos. Pero si necesitas que te refresca en la memoria, entonces comencemos. A finales de los ochentas, aparecería por primera vez en los salones de arcade un nuevo juego para entretener. Capcom traería la vida a Ryu, uno de sus protagonistas más famosos. Y que cada jugador podría manejar con ocho diferentes botones para pasar de una pelea tras otra, contra diferentes genios de las artes marciales, en ambientes callejeros de los más peculiares. Por lo general, cada personaje pertenecía a múltiples regiones del mundo. El objetivo del juego? Vencer a tus contrincantes y hacerte con el título de campeón del mundo. La dinámica de Street Fighter en su primer lanzamiento fue bien acogida entre los jugadores de arcade. Aunque no existió el boom verdadero con el vicio de los luchadores, hasta que salió la segunda entrega en los centros de juegos. Street Fighter 2, The World Warrior, Capcom, se lanzó a la fama gracias a la cantidad de personas que arrastró a los centros de juego para su título tan divertido. Y es que en esta entrega, durante los años noventas, inovó en un frente que nadie se había atrevido hasta ahora. Fue literalmente, el primer videojuego de peleas, en donde podías escoger entre diferentes personajes, el que más te gustara para jugar. Encontrabas no solo al protagonista, sino a otros artistas marciales, incluyendo a una chica. La famosa Chun-Li. Con eso Street Fighter se convirtió en el furor del momento y le brindó ventas increíbles a Capcom. Junto a su fama, no se hizo esperar la competencia. Fue así que nació King of Fighters y Mortal Kombat. No mentimos si decimos que Street Fighter fue precursora del género de peleas entre jugadores. Incluso ahora más de 30 años después, este juego rompe con el récord de downloads o descargas en PC, celulares e incluso es vendido bajo licencia PlayStation de Sony, Xbox y Nintendo. Pocos juegos han logrado semejante éxito. Y es que Street Fighter 2 tenía un sistema de combos, combinaciones y estrategias donde la habilidad del jugador era todo. Una pelea se podía decidir hasta el último segundo. Su juego más rápido exigía más habilidad y reflejos a los jugadores. Esto los llevaba a la emoción y euforia por prácticamente creerse luchador del videojuego. Sus personajes como Ryu, que generalmente era el auténtico protagonista. Un personaje solitario, rudo, guapo, todo un superhero. Capcom. Se dio a la tarea de ir más allá, pues creó una historia detrás de cada personaje. Por ejemplo, Ryu. Era un chico huérfano desde muy temprana edad y sin recuerdos de sus padres. Es encontrado por el maestro de Lanzatsuken. Gouken. Un maestro de artes marciales que tenía un dojo. Lo tomaría como su pupilo e hijo. Así lo entrena hasta convertirse en uno de los mejores karatekas de Japón. Razón por la cual al terminar la saga del videojuego y coronarse campeón, se le ve recorriendo un camino solitario como su vida. Es por excelencia el personaje que la mayor cantidad de chicos escogía, volviéndole el favorito de Street Fighter. Coméntanos si tú también eras de los niños que se la pasaban horas jugando y que incluso tenía que ir tu mamá por ti a buscarte a las salas de videojuegos. Su antagónico era Ken, que curiosamente crecieron juntos y al igual que Ryu. Fue entrenado en el campamento de Gouken. Crecieron como hermanos y por eso desarrollan el mismo estilo de arte marcial, solo con trajes de distinto color. Entre sus técnicas destacan el Hadouken, Shoryuken y el Tatsumaki Senpukyaku, mejor conocido como Asbugsbugsbuken. Después de que ambos personajes como Ken y Ryu crecen, salen del dojo de su maestro para hacer su vida. Posteriormente Ryu comienza a probar sus habilidades aprendidas y combates por legiones del Japón, hasta que se da cuenta de que habrá un torneo llamado The World Champion Warrior, o por su traducción el guerrero campeón del mundo. Fue cuando Ryu participa en este torneo y derrota a todos hasta llegar a la gran final, donde se encuentra con un feroz guerrero del Muay Thai tailandés, que además era soldado de fuerzas especiales. Este guerrero era Sagat. Déjanos saber qué peleador era tu favorito en Street Fighter. Al final de la pelea Ryu derrota a Sagat con la técnica del Shoryuken. De este modo le provoca una herida que va desde el pecho hasta su ojo. Debido a ello en Street Fighter 2, Sagat tiene esta tremenda cicatriz. Cabe mencionar que Sagat es uno de los guerreros más fuertes de la saga de Street Fighter 2. Dinos si quieres que hagamos un video específico de cada personaje de Street Fighter. Sin duda, la joya de Capcom. Cabe señalar que Capcom fue precursora en el uso de combinación de los botones para que el jugador realizara de golpes especiales al presionar dos botones al mismo tiempo para efectuar movimientos diagonales utilizando el control. También esta compañía nipona ayudó a los jugadores con el desarrollo de la palabra combos. Término que podemos entender como la sucesión de diversos golpes que se ejecutan de manera consecutiva contra el rival, sin que exista la posibilidad de que este último se pueda defender de los mismos. Hoy en día, Street Fighter sigue teniendo una valoración alta, aunque no tan exaltada como en sus mejores tiempos. Desde que despegó a las estrellas en fama, ha sacado innumerables títulos y colaboraciones para mantener la llama del interés ardiendo en sus fanáticos, lamentablemente sus predecesores no alcanzaron el éxito de Street Fighter 2, aunque bastaba que el juego tuviera el logo y el nombre de Street Fighter con alguna variable, pues vendrían los crossovers realizados junto a la entrega de King of Fighters, así como el famoso Marvel vs Capcom, en donde los personajes de Street Fighter se pelean no solo entre ellos y sus villanos, sino además contra superhéroes de la compañía de cómics más famosa. Street Fighter se encuentra no solo en arcade a estas alturas, también lo puedes jugar en consolas de videojuego, computadoras y teléfonos Android, principalmente en Nintendo. Y si creías que esta es la única estrella de la compañía Capcom, pues te equivocas, hay muchas más. La vinculación y aparición de Street Fighter en otros videojuegos En el mundo de los videojuegos, Street Fighter ha sido utilizado por otras compañías del área en forma de parodia o utilizando algunos personajes de la serie original. A continuación, presentamos algunos de ellos. X-Men, Children of the Atom. En este juego aparece a Kuma como un personaje jugable oculto. Final Fight 2. En dicho juego aparece en Chun-Li, comiendo en el primer nivel del mismo. A su vez aparece Guile. A la postre, vendría Street Fighter 3 Strike. Por supuesto bueno, valdría ya la simulación en 3D incorporada. Nuevos personajes aunque como dijimos al inicio. Solo con que fuera otro Street Fighter, bastaba para su aceptación. Resident Evil, la fiebre por el shooter en tercera persona. Como dijimos antes, uno de los puntos fuertes de Capcom es y ha sido siempre la diversificación. No se contentan con un solo estilo o género de juegos, sino que han probado diferentes fórmulas a lo largo del tiempo. Pues bien, Resident Evil forma parte de la franquicia de Capcom. Llegaría en 1996 y se considera hoy en día el juego de disparos y luchas contra no muertos más reconocido en el mundo. Fue publicada su primera entrega en 1996. Comenzó a llamar la atención de los fanáticos. Tenía un estilo y una historia de lo más interesante junto a algo más. Para los que vivieron en esos tiempos, debe ser obvio. De cierta manera, Resident Evil 4 fue el primer juego moderno en instaurar el sistema de juegos de disparos en tercera persona. Cualquiera podría encarnar al primer protagonista de la saga, abriéndose paso por el mundo diseñado para salvar su vida de los zombies y lograr su misión principal. A partir de ahí, la historia no hizo más que crecer. El ambiente terrorífico de Resident Evil le da un toque distintivo. Desafía a las personas a sobrevivir mientras son amenazados constantemente por zombies, instándoles a vagar por el mapa en busca de municiones, armas, así como respuestas para hallar la salida. Después de varias variantes, Resident Evil 7 Biohazard llega a ser el más exitoso. Pero a decir verdad, después de 2008, ya Resident Evil era uno de los juegos más populares en el mundo. Entre muchos juegos famosos y una lista desconocida de otros fracasos, Capcom ha capoteado por el mundo de los videojuegos, hasta posicionarse como una de las empresas creadoras más reconocidas y respetadas en el mundo. Kenzo Tsujimoto, el fundador, increíblemente continuó activo todo este tiempo. Actualmente con más de 80 años sigue teniendo injerencia en la empresa, aunque es dirigida ya por su hijo. A mediados de los 90's, Kenzo Tsujimoto compró 1.500 hectáreas de terreno en Napa, California, Estados Unidos, con el fin de fundar su cuarta empresa. Eran unas bodegas que convirtió en propiedad privada. En 2008, comenzó a fabricar el vino blanco Asatsuyu. De esta bodega fue seleccionado como uno de los mejores vinos por una revista para los ricos de los Estados Unidos en 2011. Su vida privada se mantiene como tal privada. Se conoce que gusta mucho del vino tinto y se rumora que Tsujimoto se casó a sus 60 años con una joven americana, 40 años menor que él, con la que vive en California, Estados Unidos, que también es fanática del vino. Capcom es ahora manejada por su hijo Haruhiro Tsujimoto desde 2001. ¡Suscríbete al canal!